Hoy estamos, lo que ha sido ya de la fiesta provincial de la tradición programada por la Federación y con la Asociación Gaucha, estamos ahora ya en esta instancia de celebrar el Día de la Tradición, recordando el natalicio de José Hernández, uno de los creadores de una de las obras cumbre de la literatura gauchesca argentina, y en homenaje a él y a todos los eventos que estamos haciendo tradicionalistas en la Semana de la Tradición, llevado a cabo conjuntamente con todas las instituciones socias gauchas de la provincia, en el evento que hacemos todos los años, que es la elección de la paisana nacional y la elección de la paisana provincial. Hoy en la tarde, hoy día 10, también estamos haciendo un acto tradicionalista, que es la gran mateada que se va a hacer en Plaza de Grano, y todos los actos van a continuar el próximo sábado para finalizar ya la Semana de la Tradición, con el desfile que se va a hacer en la avenida Córdoba, con la participación de instituciones tradicionalistas, centros gauchos, centros de folcloristas, cuerpos de danza, y en hora de la tarde ya para comenzar la actividad en el predio de la Federación Gaucha, donde se va a estar proclamando la paisana provincial 2015-2016. Jujuy es una provincia tradicionalista por excelencia, hay una diversidad de cultura, pero la cultura más que tiene mucha difusión y trasciende mucho acá en la provincia de Jujuy, es la cultura gauchesca y tradicional. Para nosotros es muy importante seguir destacando y fundamentalmente lo que es nuestra historia, nuestra cultura y la bandera de la libertad civil, que también rindiéndole un homenaje hoy, un justo homenaje a la bandera y al general de Belgrano por nuestra bandera de la libertad civil, que ha sido creada como cifro nacional hace muy poco.